Realidad y fantasía. La verdad gritó en silencio y se acurrucó el sonido. Se silenciaron los gritos de falacios y sofismas. Las mentiras siendo huérfanas se quedaron escondidas. Fantasía y realidad se mezclan y se diluyen como el azúcar y el agua. La realidad se edulcora y en la mágica pirueta la mente le interpreta. Sabe el tiempo que es profeta, la verdad que se disfraza y la magia que la envuelve hace magia con su esencia. Sabe el verbo que es la ciencia de donde emana la esencia. El amor llamó la puerta y abrió sin pensar el alma. Como un torbellino entró como una mágica ráfaga de deseo y esperanza. Lo envolvió todo en su magia. La verdad gritó en silencio y su grito como un trueno quedó mudo entre los necios. Soñaron verdades fáciles adaptadas a su ego y las mentiras bailaron. Llamó el amor como un eco, lejano como el recuerdo y su inusitada voz llegó impregnada de miedo. Salva el muro, cual acróbata, y llega envuelto en misterio. Fantasía y realidad caminan juntas, silentes, cuando el corazón palpita perdido en el subconsciente. Talidad y fantasía de la mano viven siempre. Celtero el tiempo es profeta que cumple lo que promete. Sus reglas inamovibles a rajatabla se cumplen. No desvela sus secretos, que en cofres guarda y somete. Poeta de rantes versos que entre sueños se descubren. Mágicas son las palabras que desvelan o confunden. Poeta de rimas frescas que no soporta la herrumbre.